Todo esto Vamos Levantes del piso Ahora es tu miedo Yo quiero ver que nada necesita como no puede arrasar Un beso La vida Si va y nadie Lezada hecho Si va No lo decí en un beso De una modelo con el pelo Un beso ¿Quién no vas a secarme hasta el piso Mientras el hombre canta Ese no me igno Yo te digo De todo es posible Un ca... No, no, no. No, no, no. Sniper, top of the tower. Sniper, top of the tower. Sniper, top of the tower.